¿Qué es la semana próxima? ¿Qué es la semana próxima? Es anticorrupción que lo que haya de recursos que sea para el pueblo, no para un grupito chiquito donde aquí todos se lo roban. Este es un país rico, cuatro años de administración limpia sentaría una base para que seamos un país como Costa Rica, con instituciones. Esa es la idea, que el país cambie y que sea de nosotros, de todos nosotros. ¿Se ha comenzado ya el registro de firmas y todo eso? No, todavía no. Eso va a ser hasta que la semana próxima vayamos al tribunal y ellos nos den los formularios. Es que vamos a empezar en este proceso y ustedes van a ver jóvenes en todas las plazas de Honduras pidiéndole la firma al pueblo hondureño. Y vamos a conseguir más de 66 mil. Queremos llevar unas 80 mil para que no haya ahí duda en el tribunal que estas firmas fueron de mentira o que no son ciertas. Nosotros hemos presentado a través del diputado David Reyes una propuesta en el congreso de plebiscito para que se le pregunte al pueblo hondureño si quiere que se adelanten las elecciones. El pueblo hondureño puede decir, quiero que se adelanten porque no me gustó lo que pasó en noviembre o puede decir que se le gustó. Pero eso le va a dar legitimidad y sería una manera de solucionar la crisis. Yo creo que el pueblo es el soberano y tiene derecho a decidir, a decir, me gusta cómo están las cosas o quiero elecciones nuevas, limpias. Eso es una propuesta que vamos a llevar a la mesa del diálogo cuando arranque. ¿Cuál sería la consulta precisa para la ciudadanía? La pregunta sería, ¿está usted dispuesto a que se adelanten las elecciones por un tribunal especial de Naciones Unidas o como algo así para que se adelanten las elecciones? Pensamos que si los tres líderes de Honduras, como es Salvador Narrala, Luis Zelaya y Orlando Hernández, van a Nueva York y delante del secretario general firman un documento que prometen que lo que el diálogo decida se cumplirá conforme a ley, sería una manera seria de que las partes realmente quieren sentarse y llegar a acuerdos. Y apoyamos completamente esa postura del Partido Liberal y esperamos que el Partido Nacional la acepte, porque si no la acepta quiere decir que no está serio en el diálogo. Solamente está sentado diciendo que quiere hablar, pero no daría señales de que quiere llegar a acuerdos donde todas las partes tenemos que ceder un poco.